Pues mamá, pues que no, que lo importante era que estaba bien y ella pasa inmediatamente a preguntarme a las personas, le dije, mami, salvamos miles de vidas. Entonces ella dijo, ah, bueno, mija, eso sí es, eso es la respuesta de ella. Cuando usted dice salvamos miles de vidas, expliquemosle a la gente por qué. Porque ya se imaginará que se empiezan a hacer análisis y demás y la gente empieza a decir, esto se pudo prever, debieron evacuar la gente. Bueno, todos estos análisis que estoy convencida de que usted ya ha estado al tanto, ¿qué significa salvamos miles de vidas? La información, la información y la forma en que se transmite, ¿sí? Hablar que es un huracán, que es una depresión, que es una tormenta, estar permanentemente con ellos. Ellos acá son muy, muy, muy buenos, ya meteorólogos, San Andrés y Providencia, ellos hablan de depresiones, de tormentas, de la velocidad de los vientos, de los nudos, de la marea, del mar de fondo. Pero es precisamente porque estamos con ellos, porque hemos hecho simulacros de huracanes, porque año tras año hacemos charlas, conversaciones con el sistema de gestión de riesgo, porque nos reunimos, porque también hemos hablado de la creación del centro de monitoreo de huracanes del Caribe, porque esa es una prioridad del gobierno nacional. Porque hicimos hace 15 días un convenio con el señor gobernador para tener ese centro de monitoreo de huracanes, ya tenemos el sitio para poderlo construir y ya tenemos recursos para avanzar en construirlo también, que es la oficina que tiene actualmente el IDEAN. Entonces, salvar vidas es que la ciencia le llegue, llegue a través de la prevención y que las personas sepan de qué les estamos hablando para que sean conscientes de los cuidados.